Un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a jugar Piggy Ustedes como pueden ver es la primera vez que jugamos Piggy Este juego se lo jugué y dije, lo quiero grabar, así que bueno Vamos a empezar con las peleas Y tenemos como que escapar de Piggy Vieron como el juego que subí el de la araña Es el mismo pero como el del Piggy O si es el mismo pero como el del Piggy A ver, vamos a empezar Al parecer en este juego cambié el personaje Así que bueno chicos, me gusta que tenga Chicos, cambia este personaje Porque este dije, a este le va a gustar a la gente Así que bueno, vamos a dejar este para siempre Créanme que esto es verdad Piggy, se ha despertado Créanme que esto lo voy a dejar para siempre Créanme, créanme, créanme Esto lo voy a dejar para siempre, cuidado eh Cuidado que por ahí está Piggy, no sé dónde está Piggy Dónde está Piggy, y acá no la veo Oh, cuidado, está enfrente de Piggy, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí La vi, ¿dónde está? Está detrás de mí Está detrás de mí, chicos Vamos Eh, no había otro, salimos enfrente de Eso no se valió No, ¿qué es esto? No puede ser Enfrente de Pipa ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Hoy vamos a jugarnos cuatro niveles Así que bueno, sería este, otro, otro y otro y otro Y cortaríamos el video Así que bueno, tenemos que seguir Ahí está Piggy, ¿vieron? Ahí está Piggy Ahí está Piggy No entiendo por qué corre muy lento Piggy No es tan rápida A ver, ¿qué dice? Dice que me pudo transformar en un fantasma A ver, ¿me pega? A ver, como que no me ve, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, no me pega, soy un fantasma, chicos Soy un fantasma Primera vez que veo que soy un fantasma Primera vez que veo que soy un fantasma ¿Eh? ¿Perdí? Ah, no, porque ya se, ya se fueron Ok, vamos a seguir Chicos, también pueden tocarle Pueden ser este amigo Podemos ser nosotros O podemos ser Peppa Pero tienen que tener buena suerte Porque este lo juega a mucha gente Y nunca, a mí, yo lo jugué tanto Y nunca me toca ser Peppa Y miren También tenemos para comprar Miren Tenemos para comprar Miren, acá está Peppa Que es normal Tenemos al hermano George Tenemos a la familia Piggy Tenemos a la mamá Al papá Y tenemos la maestra también Que es la señora Gacela De la serie de Peppa Y miren, tenemos un Peppa Ángel Que está ahí Bueno, vamos a dejar Vamos a comprar a la mamá Aunque nunca nos toca ser Peppa ¿Verdad? A ver, rápido, rápido A ver que nos toca ser Peppa Cuando está en rojo es porque van a ser Peppa A ver, dice que califique Dice que vote Yo voy a votar a Piggy Normal A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién nos toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? No veo, no veo, no veo Rojo Le tocó ese Le tocó ese amigo Le tocó ese amigo No, chicos Le tocó ese pequeño amigo Le tocó ese amigo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya casi nos vamos Solo necesito descansar un poco ¿Ok? Rápido Ay, no No, no me digas que voy a perder Ay, no, me los voy a topar Ay, no, me los voy a topar Vamos a empezar ¡Ay, ten cuidado! Salimos en... Casi salgo del frente Casi... ¿Dónde? ¿Dónde está la Peppa? Y acá no la veo Acá no la veo A ver Acá no veo nada A ver Miren cómo camino Miren cómo camino ¿Eh? 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 Dice esa amiga A ver, ¿me puedo agachar? Ay, miren, me puedo agachar Piggy se ha despertado Ay, cuidado Ay, cuidado Que puedo salir del frente de Peppa Ay, cuidado Ay, cuidado Salimos del frente de Peppa Cuidado, cuidado Salimos del frente Salimos del frente Salimos del... Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Me pegó Perdí Mirá, soy Piggy Soy Piggy, chicos Por fin me tocó ser Peppa Chicos, me parece que cuando pierden Nos toca ser Peppa Por eso, o a veces perder A ver, soy Peppa Primera vez que soy Peppa O sea, tercera vez Rápido, yo a esta la tengo que matar Ay, no, me la voy a topar Me la voy a topar A ver, pum, le pegamos Miren, somos tres ahora Somos tres pis, vamos Vamos equipo, vamos Y como que tiene un vestido Acá Peppa o algo así A ver, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está A ver esto No, no la puedo agarrar No la puedo agarrar Tiene un ojo rojo, Peppa Tiene un ojo rojo, rápido, rápido Porque tiene un bate ahí, tiene un bate ¡Eh! Acá hay alguien, acá hay alguien Acá hay alguien, lo voy a atrapar Lo voy a atrapar, lo voy a atrapar, lo voy a atrapar Miren, como lo atrapo, lo atrapo Y voy a salir del frente Voy a salir del frente ¡Ay, no! Se escapó ¡Ay, no! ¿Le pegan? ¿Le pegan? ¿Le pegan? ¡Ay, no! Se me cerró la puerta ¡Ay, no! Me quedé trabada Me quedé trabado ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me quedé así trabado ¡Ayúdanme! ¡Ay, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Shelobi, Shelobi, 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 Shelobi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Acá, acá, acá, acá! Vení para acá Que te voy a pegar una buena paliza Una buena paliza ¡Ay, no! Si salen por ese tren ¡F! ¡F! ¡Ay, no! No, me los voy a tapar ¡Ay, no! Me los voy a tapar Voy a bajar por acá para ver si bajó ¡Eh! ¿Ya se convirtió o no? ¿Ya se convirtió o no? ¿Se convirtió? Ah, me parece que sí, ¿eh? A ver quién falta ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Puedo brincar? ¡Ah, no! No era ese Era otro Era otro ¡Ay! 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 Abrimos acá por las puertas automáticas ¡Rápido! ¡Ay, no! Por acá no puedo Acá no puedo tampoco ¿Cómo hago la cosa? A ver, ¿acá? No, acá no puedo ¡Ay, no! A ver si bajó por acá Siempre hay que tener cuidado A ver si veo Si acá no veo nada ¿Me sigue siguiendo o no? ¿Me sigue siguiendo? No No, 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 nada Juego terminado Ah, ya terminamos Y no atropea a nadie No atropea a nadie, chicos ¿Eh? Ahí está A ver, vamos a jugar otra vez A ver qué nos toca hacer, Pepa Rápido, rápido, ¿eh? A ver, vamos a ver Vamos a ver si me Si me consiguieron unos nuevos No Acá tenemos a Pepa Ángel A Pepa de fútbol ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo todo! ¡Qué feo todo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Aunque ahí está Pepa Miren, en la pantalla Y George A ver ¿Quién los toca? ¿Quién no? A ver, yo voy a elegir este Porque es el número uno Rápido ¡Rápido! Rápido ¡Ay! ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ahí está Se lo boté Y a ver Y a ver ¿Quién es Pepa? No sé quién es Pepa A ver A ver, a ver, a ver Yo elijo a George El hermano A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¡Ay! A ver, quiero Quiero votar a este Sí, bueno Voy a votar a este A ver ¿Por qué ese es uno de Roblox? O algo así A ver ¡Miren! ¡Es él! Y a ver ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién le toca? ¡Esperen! ¡Esperen! Que no me fijé ¡No me fijé! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ay! ¡No! ¡Chicos! ¡Efe! ¡Efe, efe, 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 efe! Bueno, este lugar ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué era eso sonido? Dice Dice mi Mi personaje Rápido Tenemos que hacer este nivel rápido Porque si no Se nos va a hacer un lío Vamos a hacer un lío A ver ¿Otra por acá? ¡Oh, no! Rápido, 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 rápido Antes de que desperte, pepa ¡No! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ay, nunca me tiré, eh ¡Ay, no! ¡Efe! ¡Efe! ¡Ay, no! Yo quería usar la llave ¡No! Ahora voy a utilizar Ser un fantasma ¿Por qué me pasa eso? Siempre pierdo en los juegos Es que no soy tan bueno en Roblox Rápido A ver, vamos No sé si puedo agarrar las llaves, ¿no? No sé si puedo agarrar las llaves Era una mala idea En saltar del balcón Era una mala idea No me pega Me pega, me pega No me pega, chicos Porque no me ve Porque soy un fantasma A ver, ¿puedo atravesar las paredes? ¿Por qué no puedo atravesar las paredes? Si soy un fantasma Escríbanlo en los comentarios Miren, acá hay alguien atrapado Miren, acá hay un amigo Aquí hay un amigo ¿Lo atrapó? ¿Lo atrapó? Y yo no puedo Yo la atravieso Porque soy un fantasma Rápido, 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 rápido A ver, acá Acá no hay nada No sé en dónde está Piggy Peppa Peppa es en español Y Piggy es en inglés Ay, no Cerdita en inglés es Piggy Por eso Ay, no Ay, ¿cómo me meto? No me puedo meter ¿Cómo me meto? Ahí Ah, pasó Piggy Pasó Piggy Está ahí en lo alto Está Dos 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 ahí de Piggy Dos ¿Se va a tirar del balcón? ¿Se va a tirar de ahí? O sea, no es un balcón Es un ¿Qué? No entiendo No entiendo nada, gente ¡Ay, no! Ay, no Chicos, me caí Chicos, me caí Es fuera el chat Es fuera el chat Miren, miren Por ese amigo ¿Eh? ¿Le pegó? ¿Le pegó? Perdió, chicos Perdió Ay, no Ay, no Me lo voy a topar Ay, no Me lo voy a topar Ay, no A ver No, por acá no puedo entrar Ay, ay, ay No, no, no No, no, no No ¿Qué pasó? Ahí está Piggy Rápido Vamos con Piggy A ver, no me puedo echar Ah, sí, pero Ah, no, porque Puedo atravesar Porque soy un fantasma Miren, va a ir por ese amigo Va a ir por ese amigo Vamos por abajo ¿Qué hace Piggy? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, chicos? No entiendo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, chicos? ¿Eh? ¡Ay, no! La va a pegar Le pegó uno Le pegó uno ¿Qué le pasó a Piggy? ¿Qué es lo que le pasó a Piggy? ¿Me quiero subir? ¿No me puedo subir? No me puedo subir, chicos Porque soy un fantasma Por eso ¿Qué hace Piggy? Bueno, yo me voy ¡Ah! ¡Ah! Vámonos, 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 vámonos No sé si Ya no mató uno No, se quedó ahí, chicos Se quedó ahí Rápido, 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 rápido ¿Cómo arruinó? Miren, ahí va ese amigo Rápido, rápido, rápido Vamos con él Vamos con él Vamos con él Vamos con él Ahí cerré Ahí cerré el juego Ahí cerré el juego Rápido Otra vez cerré el juego A ver, tengo la llave Ay, no ¿No la puedo agarrar? Ah, no Nada más es para los Para los que están vivos No para los que son fantasmas Porque yo soy un fantasma Por eso Por eso Ay, no me quiero caer Ven para acá ¡No! Ay, estuve tan alburde Casi, casi, casi me pegaba Casi, casi me desgracía ¡Ay, no! No, no puede ser No puede ser Miren, tenemos acá El sútano Acá donde tienen Acá donde debe estar la llave Porque es como el del escape El de la araña, chicos Será como el mismo escape Pero con otras cosas Por ejemplo, como Piggy Esto no lo puedo agarrar No No, no, no Y a ver ¿Y acá? ¿Y acá qué hago? Ah, chicos Acá nada más desentierran Si tienen una pala o algo así No entiendo Chicos, yo no puedo agarrar ninguna llave Porque soy un fantasma Por eso Porque soy un fantasma Ay, no No, 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 no No, no No, no Rápido Vamos por acá ¿Cómo rí? ¿Dónde está Piggy? ¿Piggy se fue? ¿O se quedó? ¿Piggy está? ¿O se quedó ahí arriba? A ver A ver, a ver, a ver A ver, acá no está De acá no la veo A ver, acá no está ¿Dónde está Piggy? No la veo ¿A dónde se fue Piggy? ¿A dónde se...? ¿Puedo atravesar esto? No ¿Pero por qué si antes atravesaba todo Si era un fantasma? Ay, no Te voy a atrapar, amigo ¿Dónde está Piggy? ¿Dónde está Piggy? No entiendo No entiendo nada Miren, acá hay una caja fuerte ¿Dónde está Piggy? No entiendo No, por acá no Piggy está En una sala Donde está Esa cama A ver No, acá no está A ver, acá Se supone que debe estar por acá Se supone que debe estar por acá No, no la veo No la veo, chicos ¿Dónde está Piggy? ¡Ah, acá está! ¡Acá está, acá está, acá está! No puedo trepar Se quedó ahí, Piggy Ni puede hacer nada Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Que ahí está Piggy! ¡Ahí está Piggy! ¡No, no te vas a aparecer luego! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Qué tiene eso? ¿Eso es un láser? ¿O es...? No entiendo A ver, voy a reintentar A ver, yo me voy a ir atrás Quiero jugar Porque nunca nos dejan jugar ¡Oh, chicos! Me parece que perdí Perdí ¡Uy, miren! ¡Aquí está Piggy! ¡Aquí está Piggy! ¡Aquí está Piggy! ¡Ay, no! Pero sigue estando con esa nina ¡Eh! ¡Ahí está! Perfecto, chicos Se ha movido Se ha movido Se me acaba el tiempo Me está buscando ¿Me voy a buscar? No sé dónde Está Piggy ¡Oh! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi, la vi, la vi, la vi! ¡La vi, la vi! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue siendo fantasma Ah, sí, sigue siendo fantasma A ver si puedo No, chicos Necesito esta llave inglesa Inglesa para entrar Para salir A ver, yo no sé si voy a poder escapar Porque soy un fantasma A ver, vámonos De acá no lo encuentro Acá no encuentro nada, chicos Nada más ¡Eh! ¡Aquí está Piggy! ¡Acá! ¡Acá! ¡La llave inglesa! ¡Sáquen la llave inglesa! ¡La llave inglesa! ¡Ahí! ¡La tiene el amigo! ¡Vení, amigo! ¡Vení! ¡Vení! Le voy a decir ¡Ay! Le voy a escribir acá A ver A ver Ve ¡Ay, no! ¡Vení! ¡Vení, vení, vení, vení! Ya sé dónde es Ponela Así nos escapamos Así nos escapamos Pa' mi casa Pa' mi casa Vení, es por aquí, amigo Es por aquí ¿Qué? Pero si ahí decía Una llave inglesa ¿Por qué no le anda? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, chicos? Va por acá Está acá ¿Qué es esto? ¿Una pecera? ¿Una pecera con ojos? Ay, no sé, chicos He perdido, chicos A ver Voy a volver atrás Y bueno, chicos No sé qué pasó Finalmente Y bueno, chicos Hasta que voy a dejar El video Si les ha gustado No olviden compartir Suscribirse Al canal XD2022 Voy a la próxima Voy a hacer otro capítulo Que pueda agarrar todo Así que bueno No olviden compartir Suscribirse En la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Menos, 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 chicos ¡Boo!